De seguro piensan que no hay manera de que la tendencia de dejarse la barba se pueda volver más popular. Bueno caballeros, esto apenas está comenzando. Durante la última década el promedio de afeitado por semana del hombre común ha bajado un 15%. Y es que dejarse la barba solía ser visto como algo poco profesional. Pero ya todo cambió. Así que en el video de hoy les enseñaré 10 estilos de barba que necesitan conocer. En el puesto número 10 tenemos la barba desvanecida. Y este estilo en particular requiere que el brillo facial se mezcle con el peinado correctamente. Durante los últimos 5 años las barbas desvanecidas han estado en tendencia. Pero lo interesante de este estilo es que el desvanecido puede ir en donde tú quieras. Puedes colocar el desvanecido cerca de las patillas o incluso puedes moverlo hacia abajo. Pero debes de tomar en cuenta que este estilo no es para todos ya que requiere mucho cuidado y mantenimiento. Prácticamente tienes que ir al peluquero al menos una vez a la semana. Pero en mi opinión vale la pena ya que un buen desvanecido siempre se ve increíble. En el número 9 tenemos la famosa barba de 3 días o rastrojo en forma. Pero ¿cuál es la diferencia entre una barba de 3 días bien planeada y una barba descuidada? Bueno una barba de 3 días planeada es un estilo que tú mismo consigues con la ayuda de una rasuradora. Y para esto tienes que configurar la rasuradora correctamente. Y este estilo de barba solía tener una connotación negativa en las caricaturas de los años 30 que mostraban a personajes desempleados. Pero según mi más reciente investigación esta asociación ya no es común. Y de hecho este estilo ahora es visto como el más atractivo de todos. Así que si quieren lucir bien para las mujeres sin tener que esforzarse tanto este estilo de barba es su mejor opción. Ahora en el puesto número 8 tenemos un estilo que no es para todos. Y este es la barba con bigote. Este estilo consiste en una barba muy ligera, casi del estilo de una barba de 3 días, combinada con un bigote muy grueso y tupido. Y como mencioné este es un estilo muy polarizador, algunas personas lo aman pero otras lo odian. Así que todo depende de la persona. Ahora nuestro próximo estilo de barba es la barba tipo Van Holtz y este es un estilo de barba completa. Este estilo de barba se caracteriza por su longitud ya que requiere un largo de al menos 20 centímetros. Y lo que me encanta de este estilo es que te permite cubrir tu mandíbula o tu barbilla si es que no te gusta mucho como se ven. Además este estilo no requiere tanto mantenimiento. Tal vez solo necesitarás un poco de aceite para barba y una peinada rápida. Pero en realidad no requerirás recortar tu barba muy seguido. Lo único malo es que tarda prácticamente un año en crecer. Ahora nuestro próximo estilo de barba es el clásico estilo Van Dyke el cual es muy popular desde el siglo XVII. Y es que hace cientos de años el famoso pintor Van Dyke pintó a un tipo llamado Charles el primero de Inglaterra. Y Charles tenía este particular estilo de barba que es muy famoso desde entonces. E incluso hoy en día celebridades como Christian Bale y David Beckham han tenido este estilo de barba. Y la gran ventaja del Van Dyke es que le da forma al rostro con relativa rapidez. Así que si no te gusta la forma de tu mandíbula esta es una buena opción para ti. Por otro lado lo malo de este estilo es que requiere mucho mantenimiento así que asegúrate de tener una buena rasuradora. Ahora hablemos de la barba de Chivo o Gouty. Este es un gran estilo porque en realidad abarca muchos subestilos. Y estos subestilos son perfectos para los hombres cuyo vello facial crece de manera diferente. Y el primer paso para dejarse crecer la barba es dejar que el cabello crezca. Y sé que esto es difícil especialmente alrededor del cuello y de los lados. Pero la Gouty es un estilo que puedes intentar si es que no te crece mucho vello facial. Lo que tienes que hacer es dejar pasar la semana 1 semana 2 semana 3 y la semana 4 sin rasurarte. Y después de esas 4 semanas probablemente podrás empezar a notar que tu barba ya está tomando una ligera forma de Gouty. Además para algunos de ustedes que tienen un crecimiento más completo y sin parches. Este estilo también les favorecerá. Y prácticamente podrán mantener esta barba tal como les salva. Por otro lado algunos de nosotros no vamos a estar tan complacidos con el crecimiento de nuestra barba durante esas 4 semanas. Y es ahí donde vamos a tener que decidir si queremos seguir dejándonos crecer la barba. O si mejor vamos a apostar por un estilo que funcione con vello facial de crecimiento lento. Ya que existe una amplia variedad de subestilos que puedes intentar dependiendo de qué tanto y de qué tan gruesa te crezca la barba. Y eso nos lleva a nuestro próximo estilo que son 3 estilos en 1. El bigote, la perilla y la barba de mentón. Y de nuevo estos estilos son para los hombres a los que no les crece mucho vello facial. O que han intentado dejarse la barba pero le salen muchos parches en la cara y en el cuello. Y esto simplemente no se ve bien. Así que si quieres algo que realmente le dé un poco más de forma a tu rostro, este estilo es para ti. Y ahora en el número 3 tenemos el estilo Garibaldi. Este estilo está conformado por una barba ancha y completa, un bigote integrado y un borde redondeado. Este estilo de barba no es tan largo como muchas de las otras variantes que existen ya que regularmente no pasa de los 20 centímetros de largo. Pero requiere de constante mantenimiento especialmente alrededor de la parte inferior donde se busca un aspecto redondeado. Además el Garibaldi se ve bien con casi cualquier tipo de cara. Ahora en el número 2 tenemos la barba uniforme. Y como su nombre lo dice la característica principal de esta barba es su uniformidad. Además de que es relativamente corta. Este estilo de barba es ideal para una amplia gama de formas faciales. Y lo interesante es que es considerado uno de los estilos más profesionales. Así que este estilo es perfecto para usar en la oficina. Y en el número 1 tenemos la barba corta también conocida como la Voxpil. Y déjenme explicarles por qué elegí esta barba como la número 1. Este estilo de barba ha estado de moda durante más de 2000 años. Y lo digo en serio, este es un estilo de barba que incluso era usado por los emperadores romanos. Además este estilo de barba no requiere de mucho vello facial. Lo cual es una gran noticia para muchos hombres. Y es que incluso si tienes parches esta barba te puede funcionar. Ya que solo necesitas tener pello alrededor de la línea de la mandíbula y de los costados. Y este estilo de barba es muy versátil. Y por último este estilo de barba es fácil de mantener. Ya que puedes cortarla tú mismo con una rasuradora. Y si se están preguntando qué video ver a continuación. Les recomiendo mi video de las 10 fragancias que las mujeres aman en un hombre. Así que les dejaré el enlace en la descripción para que le puedan echar un vistazo.